¡Hola, Pablo! ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Pablo? ¡Hombre, Pablo, tío! ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, tío? Pablo, ¿cómo estás? No le piquéis más. ¡Antonio, cómo estás, Antonio! No, claro que sí. Si vosotros sois como los trancas y barrancas de la voz. Perfecto. Somos super fans de la voz, sobre todo, de las frases que decían los coaches. Esas frases que a veces son como proverbios de sabiduría china, ¿verdad? Reveladoras, auténticos Coan. Y otras no tanto. Y en homenaje a las que no tanto, os hemos preparado una sección que se llama Frases de todo hacen. La cosa es que os vamos a decir una frase que uno de los dos ha dicho en la voz a algún participante en algún momento, ¿vale? Y tenéis que intentar recordar cuál de los dos la dijo. ¿Vale? Ese es el juego. Venga, vamos con la primera. ¿Es de Pablo o es de Antonio? La frase dice así. Lo único que habéis hecho mal, pero mal, mal, es hacerlo todo bien. Esta frase, ¿de quién es? ¿De Pablo o de Antonio? ¿La tuya? ¿Tú qué dices, Pablo? ¿Hacerlo todo bien? Es de Pablo o de Antonio. Antonio, yo creo que va bien encaminado y efectivamente vamos a verla. Vamos a verla. Lo único que habéis hecho mal, pero mal, 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 es hacerlo todo bien. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, vamos con la siguiente frase que dice así. La música, una vez más, no entiende de fronteras y hace que todo lo que nos parece a los demás trascendente deje de serlo. ¿Vale? Esta es la frase. Joder. ¿De quién es? Hombre. ¡Antonio! ¡Antonio, ¿no? Esto tiene más sentido todo. Eh, no. Antes de más, empieza, la termina, yo normalmente me quedo ahí en el aire y tal. Pues es correcto. ¡Muy bien! La música, una vez más, no entiende de fronteras y hace que todo lo que nos parece a los demás trascendente deje de serlo. ¿Vale? Es que te dejan loco en las redes sociales. Sí, no, no. Son buenísimas, chicos. Son buenísimas. Sin ánimo de explicarme por qué soy inexplicable. La verdad es que tenemos, hay muchos, muchos, muchos tales, muchos chavales que vienen y cantan en inglés. Y una cosa que a veces parece fascinante, pero cuando... Hay veces que te quedas fascinado escuchando a alguien en inglés y en muchas ocasiones tengo que decir que yo no sé de qué están hablando. Claro, claro. Y entonces, eso quiere decir que las fronteras, aunque parezca que estoy hablando de las fronteras físicas, está hablando de las fronteras que tenemos nosotros mismos con nuestros propios lenguajes. Perfecto, pero que estamos hablando de la relación. Claro, claro, que fuera de contexto. Tampoco las expliques mucho. Muy bien, mi punto aclarado. No, mire, yo lo digo. Igualmente, pero lo que habéis puesto después de... es todo el rato así en casa, cuando hablamos, cada frase así. No te creas que es la tele, ¿eh? Y así pasan la hora y pin y otra y otra y se parte una... Pablo, que tampoco la explique mucho porque como tenga Pablo que explicar las suyas... ¡Ja, ja, ja! Bueno, vamos con la siguiente que es una de mis preferidas, una frase preciosa. Atención. Una ola es una cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. Oye, oye, es que no es ni mía, pero la dije yo seguro porque es de una canción pero es que la hice mal. La leí. Correcto. Bien. Mira, vamos a ver, vamos a ver el momento. Una ola es una cresta que cuando logra ser ya no es ninguna. ¡A tu casa! Pero más o menos, más o menos. Está bien, está bien. Es como peinarte en Miami. No, no, está bien, está bien. Claro, es que... Pero es que tenía razón, perdón, que no quiero aclararlo todo. Vale, vamos para la siguiente. Tenía razón porque cuando una ola una vez rota deja de ser ola inmediatamente. Ola, ola, ¿qué tal? No, bueno. Pero y entonces los esferos... Pero no. No, no son horas para decir esas cosas. Bueno, vale, pues entonces está todo mal. No, no, no. Que no decimos que esté mal, solo que nos gustan mucho. A ver, a mis fans, hay que decir muchas de estas. Por ejemplo, la siguiente me encanta, dice... tú eres extraña tú eres extraña y bendita tu rareza. Ojalá si el mundo fuese como tú de raro, viviríamos todos 200 años. Gracias por tu amor. A ver si explicas esta. No, por favor, que no haya sido yo. Yo espero, espero. No, me voy, me voy de aquí ahora mismo. No, por favor, no puede ser. Por favor. No haya sido yo, te lo juro que dejo la música. Bueno, pues estamos de enhorabuena porque Antonio Orozco no va a tener que dejar la música. Porque es de Pablo López, vamos a verla. Qué mala tarde. Pura extraña y bendita tu rareza. Ojalá si el mundo fuera como tú de raro, viviríamos todos 200 años, de verdad. Gracias por tu amor. Bueno, amigos, hasta aquí ha llegado todo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Con razón nos han contratado otra vez para la voz. Qué bueno eso. ¿Quién se quiere perder esto? Una maravilla. Ya bendita. Pero qué tripi más grande es. Yo sabía, te lo juro, y no lo voy a explicar porque explicarlo sería... Está genial la frase. Yo sabía lo que quería decir. Claro. A ver, también hay que decir que out of context, esto se acaba de contexto todo claro, es más gracioso. Claro, pero... Ya, ya, pero ni context ni... La siguiente es curiosa también, dice así. Vamos a me machacar y más, por favor. La emoción fluye de una forma descoordinada, desorbitada y hasta a veces de una forma estúpida. Pero bueno, es emoción, así que bienvenida sea. Esto huele a Orozco. Por favor. Por favor, dime qué hacer. Por favor, compensa esto. Por favor. 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 Vamos a verlo. La emoción fluye de una forma, bueno, descoordinada, desorbitada y hasta a veces, estúpida. Pero bueno, es emoción. Así que bienvenida sea.